a ver a ver se supone que estamos en vivo a ver a ver un segundito vale se supone que estamos en vivo chicos bienvenido bienvenido a los que van entrando como están saludito gente a ver a ver a ver a ver un segundito para confirmar que se está viendo el directo vale me parece que si no se ve bien el directo vale correcto saluditos en tita como están a ver saludando los papos que van entrando hoy vamos a estar dándole un ratico al rol de pc vale hoy vamos a estar dando un ratico al de pc no jugaba esta temporada así que estoy creo que lo más bajito de la liga vale así que nada vuestra cuando jungla en el de pc pues a ver qué tal me va vale ahora vamos a piquear lo que es jungla y su portal es en nuestro cajón la que nos toque support que me va bastante bien hola es kelly hola edward qué tal chicos soy el primero genial men que tal está papito saludito chicos o la gente infra gracias por tu lado hermanito bienvenidos ya viste la foto que te mandé en messenger sí 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 las vi me si las y popito está muy bien felicitaciones por felicitaciones por esas esquimbros uy salió súper rápido chicos muy bien mejor porque si no esperamos tanto mejor porque si no esperamos tanto hoy voy a estar jugando un rato el de pc vale chicos más que nada porque ocupo hacer las horas de directo y dije bueno necesito hacer algo jugar algo y no se me propone jugarlo el de pc de white no como no jugaba esta temporada y bueno vamos a jugarlo el de pc a ver qué tal nos va vale saludito chicos todos los que van entrando hola giselsita cómo estás bienvenidos chicos saluditos que gracias giselle por tu pedazo de like gracias chicos vale nuestro conjunto la gente para que hay muchas opciones valen diferencia well brief en este caso hay muchas opciones no sé realmente que está fuerte ahora mismo yo bañaría yo no puede ser si voy a bañar yo no creo que soy yo a quien debes tener una mala chica muy bien eres un latín lovers era un latín lover el casanova de la ciudad ahora le pongo un poquito más grande las notificaciones hola pedro cómo estás y listo inventivo comentario he leído todos los comentarios kelly el día de todos los comentarios y si ustedes que no le respondo comentarios no es que no lo haya leído yo en sí sí leo todos los comentarios sólo que trato de responder los más relevantes porque a veces como escriben varias personas pues para darle chance de responderles a todos trato de responder lo más relevante más que nada es por eso vale no por otra cosa ahorita veo si pongo la cámara más chiquita no acaso que tape mucho gameplay vale que vamos chicos este memba trindamer en el otro lado y un jekarin y una jeans o la que dinero costas yo creo que debo ir algo tan que puede ser un mundo una muy muy puede ser también yo creo que voy mundo vale pegamos mundo vale de ver rápidamente lo del tema de las runas que no tengo ni idea cómo se arma mundo aquí dirás mano pero lo mismo lo el de pc el verdad donde es lo mismo que wild rift no lo mismo lo mismo no es lo mismo lo mismo no es exactamente igual no es yo tengo para que una paginita donde aparecen las bull que se están armando actualmente los jugadores por así decir top vale en principio necesito armarme esto de ver un segundito en un segundito que lo voy a armar aquí rápido las runas según esto lo están armando esto 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 es armando velocidad ataque vida y un poquito de armadura por acá vale creo que esta sería la build y la están armando si más o menos esta sería la build creo son faller esto que sería corazón de acero vale por ahí más o menos para ver en los comentarios hola stefany gutiérrez cómo estás hola emilia que tal emilia cómo estás listo para el nuevo ese wild rift mano sí 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 o te fuiste al de pc no es que me fui yo yo siempre juego al de pc chicos todo lo que yo a veces los juegos fuera directo más no lo transmito pero yo juego los de pc pero profesor uso yo mano igual es bueno ah vale yo uso o pey y yo es una página que se llama o pey y ya está muy bien a ver creo que no se ve alguien play verdad ya me un segundo creo que alguien play no se ve si no no se ve verdad chicos ahora vamos a capturar el juego ventana específica league of wade a ver ahora sí se debería ver en un segundito vamos a ver bueno está lista para el nuevo evento igual drift que saldrá mañana ni de amen estoy muy poco pendiente de eso a lo de los eventos y eso es de sincero haciéndote muy sincero estoy muy poco pendiente del tema de los eventos ten en cuenta que yo los eventos ya ni siquiera los hago a los eventos los eventos ya ya ni siquiera los hago no es que me den igual pero qué pasa un poquito de ella también es bueno yo prefiero el ya 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 se acuerda la que dice está buena igual vale a ver si se ve no chicos sí voy a jugar evelyn con concecho oscura es que a ver y no las usar muy bien bueno se prefiero jugar cosas que ya se juega bien en wild rift aquí en en el de pc en la jungla a mí me gusta más que todo jugar personajes tanque bro para los premios que dan no vale ni la pena mirarlo literal o sea el el evento de urgo más o menos que nos dieron tengan en cuenta que yo en wild rift tengo como 38.000 de esencia azul ya tengo todos los campeones comprado a lo único así que me puede llegar a interesar en un evento de wild rift sería la esencia poro sabes que tengo moneditas poro sería como lo único pero de resto a ver no es así como como que guau me va a meter me voy a ruchar los eventos para sacar todo lo que pueda sacar nada 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 de eso vale recomendados con mundo yo no sé si se arma el rojo creo que me voy a armar el verde que esto me da un escudo roto vale y luego vamos por esto vale ahora vamos a probar en esta partida con el verde a ver se supone que está full gráficos no muy alto muy alto 240 fps es mucho vamos a ponerlo a 144 que es lo que tira mi monitor a ponerlo a más es exagerado ponerlo a más fps no tiene sentido porque mi monitor llega hasta 144 hercios y ahora en sí toman un pc no no me gusta ni en pc ni en wild rift en ninguno de los dos es clasificatoria si estoy jugando clasificatoria solo dudo estoy haciendo mis 10 primeras estoy haciendo las 10 primeras de la temporada no había jugado gente no había jugado vale te escucha el juego si está muy alto me avisen chicos vale y le bajo volumen me avisen porfa los que andan viendo el directo que bonito será hola es aquí vale nada vamos a intentar ganar chicos vamos a intentar llevarnos un par de victorias hoy y si viene si quedamos por ahí en horito hola larry como estan papito muy indios para cuando trajo una dc podríamos probar a twitch podríamos probar a twitch me da pánico las clasificatorias la gente es muy agresivo en ranked normal pues hay que jugar y ya es un walking way trip para tu para tu mejorar tienes que jugar ya esta no queda otra chicos como se escucha y se ve el directo me pueden confirmar porfa los que están viendo el directo si se escucha bien si se ve bien estaría bien que me avisaran porfa los que pueden voy a hacer el mismo recorrido que en que hago en wild rift voy a hacer estos tres campamentos y luego me voy por el cave vale se ve muy bien vale 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 va a morir chicos eirelia ganguiendo estos animalitos de la jungla me gustaría que los metieran ya ya en el juego o con el gan de la de la... uy que mal gan la van a morir chicos que gang de mierda eso vamos a ver si avanza nooo mento por la irelia weon es que que son esos gang si es que literal esta super incoherente el gang que hice y yo mas subnormal que voy y me meto bájale un poquito al juego vale vale le bajo un poquito bueno vamos a poner full a gang gear sabes que el gang de la irelia es una mierda esta... esta marcando que fueran a hacer engage dice la irelia bueno nada ahi le caigo que hace el animalito el animalito es como una pet que te ayuda en la jungla hace da... hace daño le hace daño a los monstruos de la jungla y aparte te da una pasiva el verde te da un escudo el rojo creo que ralentiza y el otro no me acuerdo que hace hola mi loco me gusta como has progresado en tu calidad de stream se ven joyas te deseo muchos éxitos nico muchísimas gracias papito muchísimas gracias por ese pedazo de comentario rey que bueno que les guste chicos la idea de... a ver en principio la idea de ir mejorando los directos es eso que cada día se va llamando con mejor calidad es la idea chicos es la idea a medida que tu vas por así decir uy me morí a medida que tu vas creciendo con lo de los streams tu intentas... es justamente eso que el stream vaya tomando más calidad para que la gente que vea los streams los pueda disfrutar más visualmente y pues nada eso se va logrando con las donaciones e ir invirtiendo de poquito en... en el tema del stream y pues yo creo que a esta altura lo hemos logrado te podría decir el puto loco lo logró me gusta mucho el stream se ve demasiado nítido si bebe se ve muy bien la verdad que si papi gracias a dios tenemos un buen internet tenemos una buena computadora tenemos... tenemos varias cositas si tienes varios campeones si pero estoy un poco quemado ten en cuenta que tengo mucho tiempo que no juego lol bebe pero mucho 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 tengo mucho tiempo que no juego lol mucho mucho tiempo la verdad seguramente va a jugar mal las primeras partidas seguramente las primeras partidas la vamos a jugar super mal así que no esperen mucho de mi sobre todo porque no es igual chicos sé que algunos dirán pero lol de pc es más difícil si es verdad es más difícil pero no es lo mismo que wild bebe no tiene nada que ver aquí no sé es diferente no sé cómo explicarlo no sé cómo explicarlo pero si es diferente creo que ellos van dragón a ver no sé por qué el men se quedó se van dragón la cosa es que tienen poca vida más no tengo war acá chicos joder necesito que venga pero a ver solo solo yo no puedo va a matar es que la gym está muy fuerte what the fuck va va no venga nadie nada esto es lo mismo que en que no hay objetivos la gente lo que hace es pelear nada me voy a poner a farmear y ya está en algún momento escalaré sin problema porque llenas a string de wild reef no es que no haga rey es que lo avisé en un post que no voy a hacer string de wild reef hasta que comience la nueva temporada que pc tienes es una pc de estas que compré ya armadas tiene una buena gráfica tiene como 12 de ram 16 y algo así y es un i7 de última generación está muy bien para lo que yo juego y uso para el string está bien me corre todos los juegos en ultra está bastante bien hola jonitan cómo estás a ver para lo que yo uso y juego realmente está bastante bien no necesito más es la cosa realmente es que no necesito más actualmente para lo que yo juego y lo que uso en la computadora incluso si en algún futuro llego a retomar el trabajo mío de la fotografía con esta computadora va volando con esta computadora puedo hacer todo lo que es edición de video edición de fotografía voy sobrado 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 la nueva temporada debería arrancar como a mitad del mes que viene bro ya no hay que quedar mucho le quedará unas dos semanas a la nueva season a la otra temporada actual calculo yo que le quedaran como unas dos semanas vale unas dos semanitas calculo yo ponle unas dos semanitas calculo yo que unas dos semanas le quedará así que aprovechen todo lo que puedan de subir estas semanas y lo que siempre les digo traten de quedar lo más alto que puedan traten de quedar lo más alto que puedan en en el arranque para para que pues inicie más alto en el arranque a destacar nada malo estoy muy atrás estoy muy muy atrás no puedo hacer nada nada la areleno del mapa nada chicos no puedo hacer nada no rota nadie nadie viene los objetivos lo mismo lo mismo si ya ya pero hola ari como estas él me dice es que te lo he marcado cuando vengas a venezuela me trajo una pc buena claro esta partida es un chiste ya está esta partida es un chiste que se cuenta solo irelia miglane bueno 0-3 quizás tuve que haber ido algo con más daño no haber ido al mundo sino algo que no fuera tanque sino con daño porque por lo visto visto complicado nada si vamos farmeando aquí en lo el de pc es muchísimo más remontable pero por mucho y la boggling la boggling no va tan mal así que nada intentemos remontar como no se pero bueno intentémoslo o la h5261 la de ceba 4-1 complicadilla lo bueno es que ellos tienen un hecarin pero es que la irelia de nuestro equipo va muy mal va muy mal va muy atrás es lo que veo que la h nuestra va como un culo además si podemos hacer algo por acá guau la ulti la ulti lerelia la ulti lerelia bastante lamentable no 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 pero se alegro no pero que hace ya se la hache ay dios mío y la hache que hace el silas es nivel 10 el silas es nivel 10 que me cuentas como que nivel 10 si yo soy nivel 6 y como es tanto level me cuentas yo no está en cada maestro es normal igual pero nada yo te voy al ritmo estoy jugando estoy jugando muy poco para jugando fuera de directo y así pero juego muy poco muy poco jugar el día una partida dos partidas super casual ahorita no estoy jugando a wild drift muy casual muy muy casual en mi equipo vale vale mucha verga la dvd que me equivoco vale mucha verga esto no van a ser el dragon por ahora vamos a hacer la roja uy qué buena creo que vuelvo a ser buena ala 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 4 aquí me no veo el mapa weven no veo el mapa weven no veo el mapa weven no sé weven no sé weven ¿te estrés o qué onda? No Sino que No sé Actualmente no tengo ninguna motivación Para subir Por así decirlo ¿Qué haces ahí? Yo juego el LOL de PC No sé que te extraña Yo el LOL de PC los juego Varias veces lo he streameado Pero lo streameado muy poco pues Pero varias veces lo he streameado Solo que compré el pase premium No, yo ni el pase me compré esta temporada Yo ni el pase me compré Como te digo es que no lo estoy jugando 53 No, esto está perdísimo Me llevan demasiada ventaja Yo ni siquiera he farmeado ¿Qué mierda habla? Si no ha hecho nada Nah, esto está Esto está muy GG Está super perdido Hola Joel, ¿cómo estás? ¿Has jugado de Witcher 3? Sí, también Yo for directo juego muchos juegos Que ustedes no lo vean No quiere decir que nada más juegue Wild Rift Yo juego muchísimos juegos for directo Fortnite, Harry Potter Juego Genchi Impact Juego LOL de PC Como les digo, o sea Es básicamente eso Que yo no lo transmita No quiere decir que nada más juegue Que solo juegue Wild Rift Que no es así Yo juego diferentes juegos A mí me gustan todo tipo de videojuegos A mí me gustan todo tipo de videojuegos Bueno, les digo Realmente yo Yo juego de todo ¿Por qué no juegas con los amigos Wild Rift? El problema no es que juego No juegue con amigos, bro El problema es que ahora mismo Wild Rift No me llama la atención ¿Cómo te lo explico? O sea, como te digo Que es que Wild Rift Ahora mismo No me llama la atención O sea, jugar ahora mismo A mí Wild Rift Se me hace medio mes O sea, Wild Rift ahora mismo A mí se me hace muy mes O sea, hoy fuera directo Me jugué unas partidas con mi pareja Y ya ¿Sabes? Fue así súper casual ¿Sabes? Que me jugué las partidas Me doy dos partidas Y ya Hasta ahí Pero normal Normal Yo me rendiría La verdad Esta partida la veo más perdida Que el carajo ¿Ha jugado Puck? También he jugado Puck He jugado Fortnite Puck Warzone He jugado todo No sé por qué a la gente Le sorprende Que yo juegue otro juego Cuando Nunca Nunca he dicho Que solo juego Wild Rift Por mí Transmitir otras cosas Pero Como no hay apoyo Pues Solo transmite Wild Rift Ah, mira eso Esa cochinada No puedo No pasa nada ¿Y la H de nuestro equipo ¿Dónde está? Ya Nada Nada Ya, ya está Me voy para otra partida Esta partida no tiene sentido ¿A qué rango llegaste En Puck de PC? No Nunca jugué en Ranked Puck de PC Siempre jugué Normales Nunca jugué Que tipo tan bobo Que tipo tan bobo Wow Nada, da igual Me voy para otra partida Voy para otra partida Ya está Esta gente es un normal Y lista Juega Ajedrez online No me gusta el ajedrez No me gusta el ajedrez No me gusta el ajedrez La verdad Pero bueno El ajedrez online Hay gente que le gusta muchísimo Eso Se le pasa jugando el ajedrez online O Ludo O Ludo online Saben que hay un Ludo online ¿No? Hay gente que le gusta jugarlo No sé por qué Pero bueno Le gusta jugarlo Ay, no me dejes maitear No me dejes maitear Por nada Y lo mismo Nadie vino Lo mismo Qué pesata Esto es bronce Estas partidas van a ser así Y no dependes de un equipo Ya, pero es que no sé A mí nunca me A mí nunca el ajedrez Me ha llamado la atención Me parece que es un Deporte muy bueno O sea Es un deporte muy brutal Pero no sé Nunca me ha llamado la atención Se me hace un poco Como aburrido No sé Ha muerto un aliado Como mundo decir siempre Nada, que le den que sí chicos Para irnos para otra partida Ya está Ya está Yo le den que sí, ¿vale? Para irme a otra partida LoLDPC y esto, mano Nada, papi Jugando LoLDPC Lo he tenido desde siempre Yo vengo a LoLDPC Desde siempre he jugado a LoLDPC Lo que pasa es que siempre he streameado a LoLDPC Y no se quieren rendir, men Hacer perder media hora más Porque sí Porque quieren perder media hora más Apuesta 100 dólares Y ahí se siente la adrenalina No, tampoco me ha gustado nunca las apuestas Las apuestas me parece que es un vicio muy peligroso Yo en el caso Creo que ni siquiera teniendo dinero Apostaría nunca Porque siento que al final A ver, si es verdad que hay cosas en la vida Si es verdad que hay cosas en la vida Que son gustos que tú te das, ¿sabes? Como los videojuegos Para las mujeres de pronto Ropa de X marca Pintura O sea, al final para las mujeres Esos son gustos que se dan Y para uno, pues Bueno, hay mujeres que también les gustan los videojuegos No tienen nada que ver con el sexo Pero al final ese tipo de cosas, pues Tú trabajas Compras las cosas Y te lo disfrutas, ¿sabes? Pero justamente eso O sea, yo siento que si yo tuviera dinero No lo votaría así en ese sentido O sea, me parece que es un Es una pérdida de dinero Porque las apuestas es eso Las apuestas Si como puedes ganar Puedes perder un montón de dinero Y para tú hacer apuestas Tienes que saber hacer las apuestas Requiere Requiere bastante IQ O sea, no es solo Bueno, apuesto y ya O sea, es algo que requiere Requiere cositas Requiere cositas Nada, vas a que terminen, chicos, ¿vale? Vas a que termine la partida Y me voy para otra Vamos a dejar que termine la partida Y nos vamos para otra Porque esta gente no se quiere rendir O sea, vamos 7-25 No tenemos ni un adjetivo Vamos todos muy mal Así que nada Vienes el tutorial de Lolo Percé Y fallada de Lux Contra los adjetivos Ya Y este El Fante se está jugando el Mundial Literal O sea El Fante se está jugando el Mundial Vas a que me maté Para que se sienta feliz Igual es como Total War Lo ha jugado Creo que el Total War Si no me equivoco Es como un juego del rol, ¿no? Creo que el Total War Es como un juego del rol, ¿no? Si no me equivoco O sea, como por turnos Si no me equivoco Es que ahora mismo No lo recuerdo Ahora mismo No lo recuerdo Pero sí, men Yo juego un montón de cosas Como les digo, chicos Yo fuera directo juego Fortnite Genshin Impact Warzone LOL DPC No todo es Wild Rift, chicos Existen Otras cosas fuera en el mundo Que no es Wild Rift Gracias De gota Muchas gracias por rendirte, bro Muchas gracias por dante cuenta Que la partida estaba perdida Hace 10 minutos Vale, nada Vámonos para otra partida No está nada Igual estamos en la de posicionamiento 9 de 10 partidas Ah, nos queda una partida Para que nos emparejen Estamos en emparejamiento Vale, nada Hola, Adrián ¿En qué le te encuentras? Estoy haciendo las 10 de posicionamiento Creo que voy a quedar como en plata Ahora o no sé Hola Eh, H Eh, HK HAL No es que no sé cómo se pronuncia, bro ¿Cómo está, papá? ¿Se ganaba el leigen? Nah, estábamos muy atrás, bro En la DS estaba atrás Yo estaba atrás El mid lane estaba atrás Ya estamos en leigen Circa el Ya estamos en leigen No sé a qué leigen te refieres Pero ya estamos en leigen A ver, no voy a extender una partida media hora más Para demostrar que, weón Prefiero, prefiero sencillamente Next game y ya está, sabes No me complico No me complico, ya está Está sencillo como eso Siguiente juego y nos vamos Ah, me puedo pasar para Europa A ver Están activas las transferencias Las transferencias de cuentas no están disponibles por el momento Ah, amigo Pensé que estaban activas Pues Pues nada No están activas Pensé que estaban activas Lo que pasa es que Cuando tú dices Se ganaba el leigen En el LoL de PC Estás hablando que son partidas de media hora 40 minutos hasta una hora Y como que extender una partida hasta una hora Eh, me da un poco de pereza Prefiero irme para otra y ya Debería habilitarle su render al minuto 1 No tendría sentido, pero bueno Mano, ¿te puedes sacar una Irelia bien insana? Es que no me gusta Irelia La cosa es que no me gusta Irelia, men Creo que voy a jugar support, chicos Voy a jugar support Creo que hoy jungla No me apetece para nada Vamos a jugar support Y así intentamos Carrear con un mago Desde el support Bueno, si Enlatan sufre Imagínate en Europa ¿Cómo así, bro? Ah, normal, pues Este es más de suerte, men Este es más de suerte Que te toque gente buena O gente mala 5.700 Quería ver si podía comprar El nuevo campeón Pero no lo puedo comprar Creo que vale muy caro Tengo 5.700 Vale 7.800 Vale 7.800 Me falta todavía como Mil y pico de esencia El nuevo campeón es un support que salió Se llama Milo Milio De cambiarse de región Dice que ir mago en su support No carrea No Yo nunca dije eso ¿En qué momento yo he hecho eso? Yo lo que siempre he dicho Que hay gente Que va a support Y se va a cosas Unnormales Como Naso support Veigar support Y a mí eso no me gusta O sea, yo prefiero una Lux support Una Yumi Una Lulu Incluso un Bran me gusta Porque un Bran Mete mucho daño en área Eso es lo que yo he dicho Pero sí Un buen support mago Puede carrera ¿Quién dijo que no? ¿Quién ha dicho que no? Bueno, yo nunca lo he dicho No sé por qué ¿Por qué dice eso? ¿Primera vez el LoL de PC? No Solo que sí es verdad Que tengo bastante tiempo Que no juego Y estoy pues bastante Bastante Nook El Branly Lux Lux es muy bueno aquí Zyra también Voy a Zyra Para que vean Para que vean lo que les digo Cómprate el cazante No tengo dinero O sea, no tengo esencia ¿Qué tal? Yo es el ¿Cómo está, papá? Trindame support Trindame support Es una mierda A ver, voy a Zyra Chicos Miren, Zyra es un Super mago Y es muy bueno O sea, este support Cuando llegue a Wild Rift Yo creo que la va a romper Es este, miren Yo este personaje Los voy a usar muy bien ¿Vale? Vamos a armarle Una bolsita de mago Este super es muy bueno Porque mete mucho daño ¿Vale? Mete mucho daño Tiene mucho CC Tiene mucho AOE Está muy bien Está muy bien Y puede cargar Desde la bugling Se los digo Yo carggo con este personaje Vamos a poner una bolsita A ver ¿Qué le podemos poner? Según esto Se le está armando La típica build de mago ¿No? El que Esto que El meteorito Esto 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 Ahorita les explico un poquito Cómo va el personaje ¿Vale? Este personaje todavía No está en Wild Rift Ahorita les explico un poquito De qué va el personaje Les adelanto Que es un super mago ¿Vale? Es bastante papel Es como una Lux De papel O sea Saben que el Lux Es super papel Y bueno Es más papel todavía Porque ya no tiene Ni escudo Ni nada O sea Literal Lo que tiene Es CC O sea Tiene como CC Uy lo cambié a tiempo Chicos Cambié a tiempo El Smy Esencia Correcto Si me tocó Support Camil Support Camil Support No sirve Yo jugaba antes Yo jugaba antes en PC Pero Desde que emigré Se lo juego en el Cell Es CC es bueno Para robar farmeo Vale Vamos a ver Qué tal chicos Qué tal nos gana esta partida Me tocó Contra uno Que se llama OTP Set ¿Será que el tipo es OTP? ¿Será que el tipo es OTP? ¿Será que el tipo es OTP? Chicos Lo veremos A ver Nuestro equipo está ahí Más o menos Caixa Set Doctor Mundo Camil Ellos también tienen Muy buen team Tienen muy buen daño Ah mira Milio Es Milio Chicos Ese Milio El que está a la derecha Es uno de los nuevos personajes Que salió en LoL de PC Hace poco Está muy bien Está muy muy bien No es tan Wild Rift Pero es vieja en el de PC Sí Correcto Correcto Ahorita les muestro un poquito De qué va el personaje Vale Contra un Shaco Un Shaco jungla Uy tenía tiempo Que no había un Shaco En LoL de PC Shaco se usa muy poco Es que Shaco No sé Shaco siento que es un personaje Que se quedó un poquito atrás No sé en el LoL Si se usará mucho ahorita Pero Siento que en general No sé Shaco se ha quedado medio atrás Y aparte como estamos en un meta Y aparte como estamos en un meta de tanques Siento que más atrás todavía se ha quedado Ese me lo quiero comprar Al Milio Me gustaría probarlo A ver qué tal va Vamos a ver qué tal va a encontrar Si me gana Si me gana o qué pedo Vamos a ver chicos A ver Mi principio es Zaira Zaira es un Super Mago ¿Vale? Zaira lo que hace Es colocar plantas ¿Vale? Estas plantas Cuando tú las activas Atacan al enemigo ¿Vale? Y atacan en rango Está muy bien El Shaco es bueno para robar jungla Y tolerar al equipo enemigo El Shaco está muy bien Pero me parece que tiene Un nivel de dificultad Medio alto Siento que no es un jungla Para cualquiera Porque empezando Que tienes que saber usar los clones Es un personaje que es papel Es un personaje que Mete crítico Cuando pega invisible por la espalda Tiene sus cositas ¿Sabes? Tiene sus No sé Tiene ahí lo suyo Vale Les voy explicando un poco Cómo va el personaje Miren chicos Zaira Es un campeón mago ¿Vale? Como les había dicho Que básicamente Su primera habilidad Lo que hace es que tira Una habilidad en área ¿Vale? O sea Es esto de aquí Miren Es una habilidad en área Tiene bastante rango ¿Vale? La segunda Pone una flor O una semilla Miren Estas semillas que solté ¿Vieron? Que la soltó sola Esa es la pasiva Ella automáticamente va soltando las semillas En base a la dirección donde yo esté viendo Mira si yo estoy viendo para acá Él ahorita soltaría la semilla para acá ¿Y este enfermito? Vale Gasto cositas ahí Miren me van colocando semillas Y yo con las habilidades Y yo con las habilidades Y yo con las habilidades las puedo activar Ven Que se van colocando semillas ¿Vale? Y la tercera es un stun Básicamente el lineal Miren Miren que se me van poniendo Entonces si yo hago esto Tiro la skill Ven Activo todas las flores Está muy roto Está muy roto Es muy roto Está muy bien A mí me gusta mucho este personaje Se me hace súper divertido Y el tema de la ultimate Es como un área Es como un stun en área que levanta Y todas las flores que estén dentro de esa área Se potencian Se vuelven gigantes Y atacan con más velocidad Está muy roto Aquí yo lo que puedo hacer Es ayudarle un poco con la planta ¿Ves? Al jungla Y ya ahí estaría Esperemos que el chaco no se la roba ¿Ves? Esto también está bueno Pone unas plantitas en la jungla Las activas Y ayudas al jungla Vale, vamos a ver ¿Qué tal nos va, chicos? Vale Aquí lo importante Es ir haciendo pokeo ¿Vale? Aquí lo importante Mira, ese está comiendo todo Mira, ese está comiendo todo el daño Vale, esto es lo que vamos haciendo Es pokerito Vale, muy bien El set se mató al chaco Nice Eso Un kill, hermano Cuidado, ese sí se te gana el lagging Sí, ese sí Ese sí me gana el lagging Vamos metiendo autoataque Vamos a subirnos la segunda habilidad Pero hay que quitar también un poquito más En subirse las habilidades ¿Vale? Vale, tenemos un básico Vamos a ver Uy, se moriza Vamos Vale, muy buen daño Creo que fue buen tradeo Creo que fue bastante buen tradeo Traemos aquí un poquito con el Milo Eso lo podemos matar, me parece Sí, lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Se muere con el Ignite Esto se volvió loca A ver, si esto se queda La mato también Toma ya Vamos Dove kill, chicos Buenísima Me llevo un montón de oro Buenísima, chicos Muy buena No sé qué le pasó a ese Milo Le confío un montón Y la cena también La cena dijo Nada, soy el verga Y me ha matado todo el mundo Vamos a dar escuchado esto Y nos vamos Para comprar y aprovechar la ventaja Vámonos Buenísima, chicos Muy buen inicio Jungla, de verdad Perdón Que el que usaría es Smile ¡Hala! Qué pedo, eh Vamos a hacernos esto Nos llevamos un par de potis Y ya con esto aguantaríamos ¿Vale? Ojalá sacaran a la mayoría Que faltan en Wild Rift Los van a sacar Los van a sacar De a poquito, Michael De a poquito Los van a ir sacando, Rey No te apresures Todos los personajes Que estén en LOL de PC Los van a ir sacando Poco a poco en Wild Rift Es solo cuestión de tiempo, mi bro Es solo cuestión de tiempo Ten en cuenta Que si ellos meten Todos los personajes De un solo golpe Se quedan sin contenido Y ni a ustedes Ni a mí Les conviene Que nos quedemos Sin contenido en Wild Rift Al final, pues Siempre que hayan Campeones nuevos Por sacar Van a haber Nuevas actualizaciones Nuevos parches Nuevas mejoras En el juego Hola, José Luis ¿Cómo estás, hermanito? Bienvenido al directo Actualmente Estoy haciendo Las 10 partidas De clasificatoria Creo que voy por Por bronce Algo así, bro Tenía mucho tiempo Que no jugaba, bro Está jugando ahorita De su por aquí A ver qué tal nos va Vamos haciendo ahí Pou de a poquito, chicos Con paciencia, vale Sin preocupación Vamos haciendo Poquecito De a poquito ahí Voy colocando esto Por si se alocan Estos menes Ese Milo Lo quiero matar, weón Uy, mire, se murió Se murió, se murió Se murió Mételo, mételo Un básico Uy, la caiza La caiza es malilla, chicos No es por nada, bro La caiza es un poquito malilla Vete, 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 vete Vete, vete Vete, vete Así la podemos stunar Vale, nada Nosotros seguimos pokeando Así le damos apertura A mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí Para que farme Vale, eso es lo importante De su por siempre, chicos Dar chance Uy, se murió el cabrón este Es que es muy Men, es que yo no sepa Que se queda Con tan poca vida Era medio obvio Era un poco obvio Que iba a pasar eso Se quedó Se quedó Con muy poquita vida No pasa nada, chicos Vamos bien Nosotros Ahora mismo Tenemos mucho oro Creo que el Chaco Igual va a seguir por acá Vamos a ampusher Vamos a ampusher un poquito Ya casi somos nivel 5 Vale Esto no cae muy bien Le puede ser que nos llegue Aquí el Chaco Vale Case ese enfermito ¿Qué hace el mundo? No sé qué hace el mundo A ver, si vienen para acá Tenemos muchas flores Yo creo que Yo creo que me va a robar El farm, chicos Me va a robar el farm Y voy a farmar yo Porque Porque Si me puedo confiar En esta DC La DC es medio malillo Hola, Manu ¿Sabes cuándo volverá Ubucón Radiante? Vergaman Yo creo que no A ver, yo creo que Yo creo que Volverá Hasta el año que viene Ten en cuenta Que esos son eventos especiales Que están haciendo ahora Así que yo creo que Hasta el año que viene Luisito Por eso Cuando salió Yo aproveché el evento Le metí ahí una platica Con lo que me habían donado Los muchachos Y puede sacar Casi todas las skins De De ese evento Junto con la de Wukum Esas skins Esas skins Van a ser más exclusivas Así que cuando salgan Hay que aprovechar De sacarlas De alguna manera Sé que no es barato Pero bueno Esa DC no sabe farmear No es tanto lo del farmeo Sino que Es el típico Es el típico A DC este Que se queda Con muy poca vida ¿Sabes? Yo vi Es súper innecesario Que se quedara Con tan poca vida Se quedó Con muy poca vida Aza rato Se come mucho Daño gratis Se come mucho Se come mucho Daño gratis Es lo que estoy viendo Se come mucho el daño Si nos llega Llegar aquí el Chaco Yo creo que Los puedo matar A todos chicos Básicamente Vamos a ver Muy buen daño Ahí de parte mía Muy buen daño Chicos Muy buen daño ¿Vale? Qué pena Que no puede matar Ninguno Pero bueno Muy buen daño Ahí seguimos poqueando Vean lo bien Que está este personaje Está muy bien Poquea demasiado O sea Mete mucho daño De lejos O sea Puedo tener mucho control Sobre el enemigo Wow Voy a plashear ¿Vale? No No voy a dar kill No voy a dar kill Porque Yo hago algo mejor Ahorita que el ADC El ADC no vale Pero así que Me da bastante igual Que se muera Me da muy igual Que se muera Yo hago algo mejor Que él Pero bueno Lo que les digo O sea El ADC siempre Como que se queda Una vez más O sea Se queda un poco más Siempre El ADC siempre Se queda un poquito más Siempre Se queda un poquito más Ahí se tuvo que haber ido No sé para qué se quedó De que Valide Era por amor al arte No por otra raza Vale Intentaré caliar el Intentaré caliar el dragón Pero Mi jungla está muy lejos Vale Vamos a intentar sacar esto Para sacar la visión Mi jungla está en top Directamente Mi jungla está en top Había dragón gratis Pero mi jungla Prefirió ir separator Así que pues no Vamos a sacar esto igual Por tener la visión De la jungla Y así si el chaco Se le ocurre venir Vamos a guardear por acá Vale Hay un guardcito por acá Esto me cae bien Vale Ya no te loques Mi bro Dios mío Kai'Sa Ay Dios Pero que hace Kai'Sa Mi rey ¿Qué hace la Kai'Sa? Increíble Nada chicos Imposible Kai'Sa No puede ser No puede ser No puede ser Men O sea es que Todo el rato es lo mismo Te vas a agarrar Siempre Es complicado Vamos a intentar ir al dragón No sé por qué no vamos a dragón Vamos Vamos dragón Mundo Mundo por favor Un dragón bro Dragón Mundo Wow Yo me lo puedo bajar rápido Lo va a hacer Si el mundo quiere venir Que venga Si no pues nada Yo lo bajo rápido Mire Se murió No la camis Es increíble Es increíble Vale 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 Dragón 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 Aquí a la gente tampoco le gusta hacer objetivos Chicos Se lo han robado Se lo han robado Uy que buena Lo sacó Buenísima Buenísima chicos Y la caixa no se entró en nada La caixa no se entró en nada Ni se dio cuenta de nada Bien 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 ahí chicos Muy buena Nos llamó la mitad del dragón Perdón Nos llamó la mitad de la torre Que esto nos cabe muy bien Por tema de oro Nos cabe muy bien Vale Creo que ya tengo para el item completo ¿No? Y ya tengo para la liandra Está muy bien Me gustaría ir a comprar liandra chicos La voy a comprar ¿Vale? Para ya empezar a quemar Y meter más daño Mira me voy a ir Se va a morir la caixa Increíble F por chiquito Nada se metió mal A ver Se la jugó Se intentó robar el dragón Casi le sale bien Casi 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 ¿Qué lo eres el lolcito? No sé Porque todavía estoy haciendo Las 10 posicionamientos Hola Naya Todavía estoy haciendo Las 10 posicionamientos chicos O sea todavía no sé En qué voy a quedar Todavía no sé Qué voy a quedar exactamente Pero a ver Yo creo que quedaré Como en oro Yo creo que quedaré Como en oro Yo creo que quedaré Como en oro chicos Como mucho O en plata Vale Buenísima chicos Doble kill O sea se murieron Dos perdón Bien Bien Dos por uno Me sirve Yo estoy súper fuerte Ahora mismo Yo estoy súper fuerte Vamos a intentar Ir por la torre A pesar que ya bajaron La primera Pero bueno Esto es oro Esto es oro totalmente free Vamos por la torre Limpiamos un poco aquí Los minions Se me acabaron los Vamos a limpiar esto Vamos a limpiar esto Rápido Vale muy bien Jugarcito por acá Jugarcito por aquí Vamos a ver Vamos a ver si se se acerca Y la podemos matar A ver Es bueno ese campeón Sí Está muy bien Se llama Zyra Es un mago Es un mago Super Sí está muy bien A mí me gusta Lo personal Es uno de mis magos preferidos De Wild Rift Perdón De LOL de PC En lo personal Es uno de los personajes Que es mago Que más me gusta Junto con Lux Lux en LOL de PC Esta es muy fuerte Muy muy fuerte Bueno Su equipo ha derribado Una torreta Ven Sientes largas las partidas Sí A ver Teniendo en cuenta Que Tengo ya más de un año Jugando puro Wild Rift Sí men Sabes que en Wild Rift Las partidas pueden durar Hasta 5 minutos ¿Qué pasó Alexi? ¿Cómo está papi? ¿Qué pasó Marcito? Sí men Claro que sí Teniendo en cuenta eso Que En Wild Rift Hay partidas que duran 5 minutos 5 minutos Aquí ten en cuenta Que la partida más corta Te puede durar 20 minutos 30 minutos Entonces sí Obviamente pues sí Si las siento Bastante largas Pero No sé Creo que es tema A acostumbrarte ¿Cuál es la ventaja? Que se me hace más rápido El directo Porque Juego dos partidas Tres partidas Y ya tengo más de una hora Más de directo Entonces Esa sería como La ventaja Las ventajas Que son muy largas En Wild Rift Puedo jugar por lo menos 5 partidas 6 partidas Dependiendo de Dependiendo de lo que dure La partida Pero bueno Normal Creo que es tema De volverme a acostumbrar O sea Me hacen larga Pero Pero creo que Me puedo acostumbrar Ah Es como te digo Si es verdad que es tan larga Pero bueno Creo que es tema A acostumbrarte también Ya pronto vuelvo Lolcito Eso 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 Avísame papi Avísame cuando puedas Y le metemos Lolcito Avísame Rey Para jugar papi Ese men que utiliza Mila es muy malo No lo sabe usar Yo creo que es medio Mala idea No Lo dejo Lo dejo Lo tengo que dejar Porque no lo van a robar El Chaco se murió No No lo van a robar Ah no no Chaco está lejos Chaco está lejos Y si está bien Chaco está bastante lejos Que no nos lo roben Por favor Buenísimo Buenísimo Bien 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 Yo me hice el objetivo Como ellos se fueron Por allá a pelear Ni sepa que se fueron A pelear Pero La bestia La bestia La bestia Me quedo solo No Yo plasheo Más que nada Porque valgo bastante oro Nada No pasa nada Me saqué el dragón Igual me pasó Sí Uf Lo de PC Dura un montón Las partidas Sí pero Es como te digo Creo que es tema A acostumbrarte Me compré un cel para juegos Y me llega en una semanita Ajá Pero y el internet Porque tú Tú no estabas teniendo problemas Era con el internet Estabas en Venezuela Que el internet Te iba muy mal Es lo último que hablamos Oye Estás en Colombia Ahorita Como llevo rato Que no hablamos No sé nada de ti No sé dónde estás Ahorita Ni nada Con datos Bueno Sí es verdad que Que muchas veces A ustedes les da mejor Con datos Que Que por wifi Yo me sorprendo Que estoy jugando Sin VPN En En Latam Desde España Y tengo un pin Bastante accesible O sea Tengo unos 120 130 Me imagino que si juego En Europa Voy a tener mejor pin O sea Voy a tener unos 30 40 Pero aún así No lo siento con lag Ah No lo siento pesado Ni nada Es que también Como estoy tan acostumbrado A jugar con pin alto Ah No el de PC es GOV Sí está bien A mí igual me gusta Vamos a avanzar esto Hay varios allá arriba Creo Vamos a pushar Si no viene nadie Yo pusho chicos Si no viene nadie Yo pusho la línea Puchamos un poquito Ahí viene Tampoco Vamos a mover loco Porque Me mata muy fácil Voy a poner esto Por aquí Que el internet En España es bueno Sí, sí, sí Yo creo que es lo mejor De aquí Que el internet Es bueno Está muy bien Pobre Milo No puede ser una verga Pobre Milo No jugaba en Venezuela Con un pin alto Sentía que estaba jugando bien Sí Y se nota mucho Ah Se nota mucho A la verga Se nota mucho Sobre todo Cuando eres jungla Me metieron Todos los últimos En la cara Se nota mucho Sobre todo Cuando eres jungla O sea Te digo porque Yo he jugado Con mal pin Y con buen pin O sea En buen pin Te digo 30ms Y se nota mucho Sobre todo Cuando eres jungla Por el tema De los smites Las peleas Tal Y barato Aquí mientras jugaré Con datos Luego yo me meto En una fibra Si sea de 10 megabytes Realmente es que el palol Tú como no streamas Ni nada Palol Con 10 megabytes Suponiendo que esos 10 Te lleguen por lo menos 8 o 7 Con eso vas caballo blanco A ver Palol tampoco requiere Un internet de la NASA Tampoco Normal Hola ¿Cómo estás? Tampoco requiere Un internet Así que Yo porque En principio Yo lo puse Con la intención Del tema Del stream Para cuando Descargue el juego Cuando vaya Cuando quiera ver Netflix Si es verdad Que a nosotros Netflix Se nos ve En HD Los hay series Que están hechas En 4K Y con el televisor 4K Que compramos El año pasado Se ve muy bien Pero Realmente Para lo básico Está muy bien Para el internet Yo aquí en Chile El internet me va bien Es que en Chile Hay internet Yo tengo varias panas Que están en Chile Y me dicen Que es muy bien Y es bastante similar Acá al precio Bueno Si es verdad Que allá es un pelín Más caro Para lo que ofrece Porque aquí Si es verdad Que bueno ¿Por qué te moriste Justamente Cuando viene el dragón Mi pana Que necesidad había De morirte Justamente Cuando viene el dragón Ninguna Ninguna Es como el típico Men de Wild Rift Oh Viene un adjetivo Vamos a morirnos Chile creo que es el país Con mejor internet Latam No sé si será así O sea No sé si será el mejor O sea No sé si será el mejor País O sea El mejor internet Latam Pero Si tengo La cosa como te digo Si tengo compas allá Que están por allá Y muy bien La verdad Muy bien La verdad Bastante Bastante correcto El internet O sea No No he visto gente Quejándose Ni nada Del tema Del internet Creo que Que no Nos roban Lo hemos robado Uy Que bueno Es que me metieron Ala Lo robó El Zed Loco Yo juego con los datos Ilimitados Y es económico Si no Y Y si es verdad Que hay países Que Se va mejor Con los datos Y con el mismo Wifi Es super raro eso Pero si si Es así Incluso A mi me pasaba mucho En Estados Unidos En Estados Unidos Cuando yo estuve Por allá Trabajando Me pasó eso Que muchas veces Jugaba con datos Y me veía mejor Que con el internet Hola Josue ¿Cómo está papito? Y no sé por qué será Pero bueno Nada chicos Nos robamos el dragón ¿Vale? Buenísimo Y no solo pasa En Estados Unidos Pasan muchos lugares Aquí en Colombia Son muy buenos Los datos Si si Tú me habías dicho Bueno yo me acuerdo Que tú jugabas con los datos Siempre Cuando jugabas conmigo Y con Michi Tú siempre me comentabas Decían Yo juego con datos Y tal Porque me corre mejor Y yo te decía Mierda Que yo me sorprendía Que yo me sorprendía Pues decía A ver Te va en serio Mejor con los datos Que con el mismo wifi Me decías que sí Me causaba risa Y hay buenos planes Que sí Bueno incluso Hay planes Que son ilimitados Hay planes Que son ilimitados De gigabytes Hasta donde yo sé Si hay Yo cuando fui a USA Yo me puse un plan de eso Y quedaba muy bien Yo me puse un plan de eso Y era muy bien Que tenía Gigas ilimitados Y literal Cuando estaba así en la calle Podía usar todo Super bien No sé qué es La Camila Se pega muchísimo Vamos a pushear Estamos 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 matando mucho Y tal Lo que tú quieres Pero claro Si no bajamos torres Vamos un poco En lo mismo Uy Estoy bastante muerto Creo Ay qué penita Ay estoy muy muerto Estoy muy muerto Qué cabrón Me metí en las cajas Justo para allá La hizo muy bien La hizo muy bien Me hizo predict Colombia usaba Tivo internet ilimitado Más Amazon Prime En 80 Y tanto mensual Ah muy bien Te queda súper bien Qué rol estás jugando Manu Ahorita estoy jugando Suporme Pasa que este es un personaje Que no está en Wild Rift Es un support que es mago F Ya La hizo muy bien La hizo muy bien El Chaco Me leyó la mente Que iba flasheada Para atrás Quizás tuve que haber flasheado Hacia otra dirección Y no hacia allá Que eso es lo que tiene el Chaco Si él pone cajitas por ahí Vale Pero no pasa nada Vamos muy bien Vamos 27 34 La única que va medio mal Es mi ADC Que realmente es súper impactor Pero tenemos los objetivos No sé qué hace la Camille No me pregunte Qué mierda hace la Camille Pero se acaba de suicidar La Camille creo que está muy confiada Sí, la Camille está bastante confiada Ese mal fue y por qué se ve tan gigante Que celo por qué se ve tan gigante Ese mal fue y por qué está tan gigante Yo creo que este cabrón Me puede diviar Si le da la gana Literal No, pero A ese menos lo matamos Eso es una pelota de vida Estamos cagando Bueno, mi equipo La está cagando de una manera Que no les comprende A mí me encanta el DPC Pero no tengo la máquina Para jugarlo F, man Nada, papi Cuídale pasar Ya el DPC De verdad que te exige Te exige algo de computadora Tampoco que es una locura La verdad Tampoco es una locura Porque Yo la he jugado muchas veces En computadoras Que Que son gama media Y pues Está Está ok Tampoco que te pida una locura De compu Creo que vamos a perder Así que Hicimos el dragón Y el mundo no estaba Pero es que también El mundo se murió solo No jugó el Warzone Mobile No lo he jugado No lo he jugado Y La verdad es que No quiero que lo vaya a jugar Bueno Yo ahorita Con el tema Los shooters Mobile La verdad que Bastante me Actualmente Estoy más tirando Para lo que es Juegos como Genshi Impact Cositas así No sé Ahorita por lo menos El Genshi Impact Los juego muchísimo 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 El Genshi Impact Ahorita mismo Los estoy jugando un montón Los juego todos los días El Genshi Impact Los juego todos los días Ahorita Todos los días Todos los días Me meto a hacer las misiones Diarias Voy subiendo los personajes A poquito Está muy bien El Genshi A mí antes no me gustaba Pero no sé De aquí a un tiempito Le he agarrado El gusto Y nada Me gusta bastante Yo los juego un ratito Y me aburre Sí, a mí igual Ajá Tal cual así Ah, creo que el último shooter Que jugué Fue el de El de El de Apex Y ya Pero no sé Pero no sé Siento que Siento que no se ve Genshi creo que tenía Una cuentica por ahí El Genshi está muy bien O sea, ten en cuenta Que el Genshi Es un juego Que él mismo está creado Para que no lo juegues 24 horas ¿Por qué? Porque como todo juego Gasha Es limitado a resina O sea, la resina Es como el maná Por así decirlo Es como el maná Del juego Entonces tú Diariamente Tienes como un límite De uso de resina Que es el maná Y ya cuando se te acaba No puedes hacer nada Sencillamente Esperar que se Que se Que se regenere la resina ¿Vale? Y luego Poder seguir jugando Claro, si es verdad Que mientras se va regenerando La resina Tú puedes hacer otras cositas ¿No? Como el demo de historia Y así O sea, obviamente No queda solo ahí Qué buena Entonces Yo por lo menos Hago eso O sea, me meto O sea, a las diarias Gasto toda la resina Así cuando duerma Se recupera la resina Y Y cuando me provoca Así no puedo hacer historia Y eso Igual la historia Te da materiales Y así Da cositas Y muerto Y bastante muerto Creo Y bastante muerto Bueno Bueno Salió muy bien Bien La Camille Lo que es la Camille Y la Y la Y la Caiza Están en otra partida O sea, la Caiza Es haciendo split push Y la Camille también Están totalmente En otra partida No sé en qué partida Están ellos Pero bueno Se fumaron un porro Y se metieron en otra partida Mientras ganes Soy feliz Hola Manu ¿Qué tal? No que volvías en dos semanas ¿No te aguantaste o nos extrañabas? No No, no Mi rey Te explico Si lees el post detenidamente Dice Que no iba a streamear más Wild Rift Por dos semanas O sea, que iba a volver Hasta que iniciara la nueva season Hay que entender bien Cuando uno dice las cosas O los posts No es que no iba a hacer más stream O que no iba a jugar más Ni nada Aparte Yo tengo contrato con Facebook Si yo dejo de streamear con Facebook Me lo quitan Entonces Tengo que streamear Así sea cuatro horas a la semana Sí Hay que Hay que eso, chicos O sea, yo no dije que iba a dejar de hacer stream Dije que Mientras la temporada de LOL Se terminara No iba a streamear más Wild Rift Iba a streamear Wild Rift Hasta la próxima temporada Que es aproximadamente En unas dos semanas Eso fue lo que dije, ¿vale? Lo aclaro para que no oscurezca Sé que hay gente que entiende las cosas mal Y pues Está, básicamente Estoy haciendo stream para Para cumplir las horas de stream No por otra cosa Mi mundo siempre hace lo mismo Mi mundo siempre hace lo mismo Se suicida Se muere No entiendo Está, hermano No sé No sé No sé oh dios que tipo tempo en la jungla que mejor ocurrir o maestro y los dos son buenos no están bastante ok creo que vamos a perder chicos para la de 6 por él y por él y por el mundo en mi deseo es esta es esta es esta es esta es el split es esta es el split no pregunten por qué pero no sé bueno ya está querían perder pues lo lograrán el ADC Ven, que asco la DC Que asco la DC La DC no estuvo en ninguna pelea La DC 1-13 No estuvo en ninguna pelea Wow Que gente de mierda, man Wow Increíble, men O sea, lo que era la Camille Y el mundo Increíble, weón Impresionante, men Wow Vale, vamos a ver una última partida, chicos Vale Hago una partida más Hago una hora y media Que es lo que pretendía hacer hoy Y así ya termino a las 12 y media Y no me acuesto tan tarde Ya vi que en LoL de PC es lo mismo Men O sea, el mundo Toda la partida se metió 1 vs 5 Se metía a morir justamente cuando había un dragón Nos dejaba sin jungla Sin tanque Y la Camille Perdón, la Kai'Sa Toda la partida Haciendo split push Y quedó 1-12 La Kai'Sa nunca se unió a nosotros ¿Por qué? No sé Pero bueno Nada, pues sí Es lo mismo que Wild Beat Pero empecé Y la gente aquí es un poco más imbécil, creo Son incariables, weón Creo que esa sería la palabra Más asertiva Son incariables Son muy pesados Eh... Por eso le digo La gente así tendría que bañarse No sé, men No sé A ver, yo puedo entender Que tú tengas menos habilidad Que otra persona en un juego Eso pasa Es normal Hay gente que a unos juegos Se le da mejor que otros Pero al punto De valer tanta verga Ya es otro nivel Ah, voy Lux Voy, voy, voy Lux Al punto de valer tanto, Chito Es que me das 3, man Vamos con la skin legendaria Es muy bonita La skin legendaria Que tengan el Lux O skin en PC Es muy bonita, chicos Esta es la que va a salir ahorita La cósmica Pero esta la legendaria Es muy bonita Cambia elementos Vamos a usar esta Vale, vamos con la misma Vul que un consagro Hola, Jesús Daniel ¿Cómo estás? Pues nada, chicos Incarrables Hola, Luz Marina ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Qué tal estás? Velux Comando Es una mierda, Sasuke No voy a ir a Sasuke Es muy fea Soy diamante 3 Me falta poco para diamante 2 Buenísimo, man ¿Quieren que ponga la cósmica? Vale Si quieren, voy con la cósmica Sí, esa es la skin definitiva de Lux Es muy bonita Vamos a jugar con la cósmica Para que la vean los muchachos Así se la ha spoileado Tiempo que no uso redes ¿En serio? Todo bien, ¿no, Lux? ¿Qué coincidencia? Voy a usar a Lux Y entra Luz Casualidad, lo dudo Vale, chicos Hay que ganar una partida Tenemos Kinos con una win La anterior se pudo haber ganado Pero mi equipo No quiso ganar Tan sencillo como eso Se pudo haber ganado Pero no le dio la gana de ganar Decidieron perder al final ¿Cómo estuve tu día? Pues, mira Bastante bien, la verdad No me puedo quejar Hoy me fue bastante bien En el trabajo Lo único es que ahora Ando como una transición Un poco rara Porque Con este cambio de clima De frío extremo A calor extremo No sé El cuerpo El cuerpo No sé No sé O sea, Michi y yo Estamos en el punto ahorita Que Me pasa que estoy en el trabajo Cuando estoy en el trabajo No tengo fatiga ni nada Pero cuando Cuando salgo del trabajo Y llego Llego a la casa Es como que me descompenso Me siento súper cansado No tengo ganas De hacer nada Casi que sí o sí Me tengo que acostar Un rato en la tarde Como a descansar No sé Me da como una fatiga Una locura, men Y según lo que nos han dicho Es normal Por el cambio de clima O sea, por el cambio de temporada Acuérdate que aquí Entonces tenemos las temporadas De frío, calor Que es muy extremo O sea, porque Pasamos a estar a Un poco de meses En 10, 8 grados Y de repente Boom De la noche a la mañana 20 grados para arriba Después va a subir más La temperatura Pero ¿De qué estás trabajando? Soy teleoperador Básicamente Vendo pólizas de coche Está muy bonita Miren chicos Está la skin del Lux ¿Vale? Que va a salir Realmente no se va a ver Así en Wild Rift Y está en Wild Rift Se ve mejor Pero está la skin del Lux Está muy bonita Los efectos están muy chulos Miren el baqueo Está la skin del Lux Que va a salir Se la pongo más arriba Muy linda Ahorita Estaban viendo las partículas Pareces un Dross De LOL Gracias bro ¿Qué tal es ese rincón? ¿Cómo estás? Si, el cambio De clima afecta Incluso podrías enfermarte Si, a nosotros Nos pasó eso Yo creo que salga El server en Wild Rift Quizás salga pronto A nosotros Eso nos pasó Cuando llegamos acá Nos enfermamos bastante Nos dio bastante gripe Claro Porque es que Nosotros venimos De un clima tropical Por así decirlo Donde siempre Hace una temperatura Constante En Venezuela Y aquí Con estos cambios De clima tan locos Pues No sé Pero bueno Este mal Que el cuerpo Se vaya acostumbrando Hola Luis Sánchez ¿Cómo estás papá? Creo que está mal Que el cuerpo Se vaya acostumbrando Y ya está La segunda del Lux Se ve increíble Cuando explota Ya La segunda No La tercera La tercera Te refieres Creo que te refieres A la tercera Porque la segunda Es un escudo La segunda No explota Imagino que te refieres A la tercera Pero sí Está muy bien Mira las partículas Esta es la partícula De la tercera Mira Está muy bonita Entonces atacamos Uno, dos Buenísimo Sí, no sé Eso es raro Es raro Es raro No sé cómo explicarlo Ah, pero es que Literal Es como que Llego a la casa Y boom Me da como una fatiga Y mi chigual Una fatiga Súper rara Uy, lo que pega La mi fuerte Bueno Yo sé que la mi fuerte No es bastante buena Así que podemos jugar Un poquito con ello ¿Vale? Ay, qué penita Bueno, la saqué La saqué Quería meterle Ignite auto-attaque Quería ver si le podían Meterle Ignite auto-attaque Uy, qué bueno Uy, no Es lo que quedé Uy, se volvió Lo cual Warby Ah, bueno A ver Le tanqueé, chicos Esa es mi chamba Le tanqueé Le tanqueé Le tanqueé, wey Se volvió loco Se me en el Warby Pero bueno Se hizo doble kill No está mal Ah, la jugamos bien Fueron dos kills La Sivir se llevó un kill Si es verdad Pero Está un poco atrás Sacamos primera sangre Tiene la tercera ¿Cómo vamos a Sivir? Ay, Sivir está muy bien No se ve bien el vaqueo Ah, perdona Ahorita lo muestro Ya te lo muestro Pero es muy bonita La skin Si ustedes son Mate Lux O algo así Se las recomiendo Están muy lindas Muy muy lindas La verdad Es muy buena skin O sea Vale Vale la pena Es una skin Muy bonita Las partículas Están muy bien hechas Quizás en Wild Rift Se va a ver más bonita Todavía Ten en cuenta Que la gráfica De PC No es que esté atrás Pero sí es verdad Que la La skin de Wild Rift Se ve más bonita Están mejores hechas Yo creo que se va a ver mejor Seguramente Se van a ver mejores Yo espero La de H cósmica Esta también es preciosa Todas esas skins De cósmica Están muy lindas La de Xin Chao La de La de Ashe Lulu también tiene una Creo de cósmica Sí Y que tiene una Aurelion Sol Creo Sí Las skins cósmicas Están muy lindas Muy muy lindas La verdad La escuva es súper grande Mejor agáchate Mejor agáchate Warby ¿Qué mierda hace? Warby ¿Qué hace My friend? Que vio loco Se cabrón Ah salió muy bien Creo El Warby es muy bueno La verdad Las cosas como son El Warby es bastante bueno O sea Sabe qué está haciendo Al menos A ver Sabe al menos Qué está haciendo Sabe Como el desgraciado Este que nos tocó En el anterior Que Que no hacía nada A ver Le voy a marcar El dragón A ver si le da la gana De ir Le voy a marcar El dragón Para ver si le da la gana De ir Yo war A la orden Mira qué bonito Qué bonito Me dijo A la orden Vale Este Este sí me entiende Este sí le sabe Al Sí le sabe al Vergas Vale El equipo enemigo Ni se entera Así que muy bien No tienen war ahí Así que Debería ser de nosotros Vale El eco se movió Muy bien No va a costar war Creo que no es necesario No se van a dar cuenta De que estamos Atiendo el dragón Y si se dan cuenta Bastante tarde La verdad O de la tercera Nada Ni se enteraron Se enteraron Mañana Ah El warby está ahí El warby está ahí El warby sabe lo que hace Cuando me tocan Unglas inteligentes Que saben Que los objetivos Ganan partida El warby educado Nada Sabe que los objetivos Ganan partidas Y que en esta Y que en esta liga Realmente la gente No hace objetivos Igual que en wild rifle En el los bajitos La gente no hace objetivos Bueno en el lo alto Tampoco No es como que en el lo alto Hagan muchos objetivos Si viste el chat En tu juego Tiene un juego nuevo Como así ¿Verdad? Soy nuevo ¿De qué sería Que hagan dragones Y me dan un buff O algo Ay que bonito Que ya ve Que ya ve Que ya ve Ya ve Acaba a ver Bastante tierno La verdad Que tierno El warby es nuevo No El set El warby no El warby El warby pinta Que es smurf El warby tiene una pinta Que es smurf Pero de calle El warby tiene una pinta Que es smurf De calle home Porque juega muy bien O sea se ve que No es primero Juguando jungles O juega solo jungles Pero tiene mucha Tiene mucho macro y micro O sea va los objetivos Tal Ya sé El set Supuestamente es nuevo En el juego Está preguntando Que qué beneficio Le da los dragones Esa skin De warby O es de urf Si es de urf Ajá Es de la foquita De urf Está muy chévere esa skin Es muy linda Ah muy buen kill ahí chicos Vale mi fortune Va muy bien Va 1-0 Tiene bastante Más ítem Que la cibir Muy buen kill ahí Vale ya casi Somos nivel 6 Y ya tenemos El ítem de support Creado completamente Que va Que va tan bonito Es muy bonito Por eso te digo Si te gusta el loot Si te gusta el loot Te la recomiendo Encarecidamente Porque está muy linda La skin Está muy bien hecha Lo que es esta Lo que es esta skin Y la legendaria Ah la La de los elementos Está muy bien hecha ¿Qué pasa? Esa casa que le metieron Lo que le quita la Ok le quita la A la Serafine Le agarra a esa Serafine La guanchetea Delante Uy 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 Casi, casi Que va a chiripar La Serafan Vamos a pushar esto rápido Vamos a ayudar a pushar Para dejar esto pushado y nos Buenísimo Vamos bien Vamos bien Viene dragón Vamos a comprar una botica Un revelador Y nos cambiamos el guard, vale Nos ponemos el rojito ya, ya no vale la pena Tener el otro Vale, vamos muy bien chicos Fino, fino Que ulti tan bonita, es muy bonita Es muy bonita la verdad Que ulti más bella Uy, el El morde quiere hacer el dragón, creo Peligroso Uy, que buena cárcel Anda No looks No Wow Que bueno la hice ahí Da que damage, ¿no? Muy buen daño hay gente, ¿no? Bastante bien ese año Muy buen daño la verdad Destrucción En constante posición Creo que el Warby llega Que el Warby llegue con Con el Smythe Buenísima Buenísima chicos Muy bien Muy bien jugado Muy bien jugado Cuidado el muerte Te llega con su R Nada, nada Nada, nada Te llevó fue a la cárcel Para la casa La que habla es Lux Sí, creo que sí Creo que sí Es Lux con esquizofrenia Es Lux con esquizofrenia Hablando y sola Ahora va a hacer esto Nomás para limpiar, ¿vale? Para limpiar la Wade Y que no Me tumbe la torre Muy bien Muy bien Limpié bastante bien la Wade Ahí ya Luxito está por aquí Vamos a jugar un peli Más agresivo Oh, pucha Surfing La agarro y la pato Bueno, a veces no tenemos Ulti ahora mismo Pero esa Surfing La agarro y La hago mierda Uy, qué buena Escudo me metí ahí Tiene Wade acá Vale, gula, bro Le estoy diciendo Que si se equivoca Si se equivoca Ahí, man La va a matar Te lo dije Ese Serafín Está jugando Está haciendo la danza La muerte Ese Serafín Está haciendo la danza La muerte conmigo Uy, me morí Oh, mi Dios Cómo que vivo Cómo que vivo, chicos Salve Chiripa, bro Al lobby, bro No sé qué hacen Pero sé que me jode la línea Silencio y expansión Poblados por los caprichos De los dioses A la verga A la lux Le hicieron el chupo Matraca 3.000 Tremendo gang Le metieron Yo me voy de aquí, chicos Yo creo que me voy de acá Ah, no No me puché Qué lindo se ve la gráfica en PC Mucha diferencia de la del móvil Claro, men No van a ser O sea, no se va a ver igual De bien Ten en cuenta que yo ahorita El juego lo tengo full gráfico O sea, lo tengo A lo más que da el juego O sea, esto es lo más bonito Que se ve el juego Incluso Déjame revisar A ver si es verdad O sea, sí La Mifortune ¿Qué le pasó? Es que la Mifortune Se murió de nuevo ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? La Mifortune La Mifortune O es más, o qué Nos ahorramos la blue, chicos Uy Uy Yo me voy, yo me voy Yo paso de ti, mi bro Está diciendo que la Lux Pero es la Lux Y es la Mifortune Las drogas, papi Las drogas Las drogas Son malos Entonces le digo, chicos Como dice AuronPlay No usan drogas Tomen zumitos Seguen el consejo de Auron Déjale así los zumitos No las drogas Bien, pero La Mifortune Literal Va donde está el morde Para que le meta la ulti Y la mate Cada día más esquizofrénico Sí soy Lo admite Nada, papi Cuando toca, toca Cuando la esquizofrenia Te invade, toca No hay para dónde tirar Principio La Mifortune ¿Qué carajos hace en top? ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica así de chill Qué hace la Mifortune en topo? Porque Estamos muy solos, bandita Falle todo, güey Falle todo, marita Man, pero No entiendo No sé O sea, no sé si es que Yo lo que no entiendo Es por qué la Mifortune está Yaman ¿La Mifortune qué hace? Mi Mifortune Ayúdanos Dragón, cabrón La anterior fue igual, güey O sea, es que La anterior partida Mira y se muere La anterior partida O sea, la anterior partida Fue la La escena ridícula Perdón, la escena Pues temen Uy, qué buena cárcel Vamos allá Vamos allá, güey Con culos Con culos La anterior partida Fue la La Kaisa Verga de ser Buenísimo Buenísimo Es nuestro Vale Muy buena Muy buena Vive nuestro recuerdo De Luxana ¿Por qué hay varios streamers Están jugando ahora El LoL de PC? ¿Varios streamers Están jugando El LoL de PC? Bueno, a ver El LoL de PC No es que lo estén jugando Ahora o antes LoL de PC siempre ha tenido Una gran cantidad De público Sigue siendo uno De los juegos Más streameados En Twitch O sea, esto no es de ahora Néstor LoL de PC Es mucho Por mil Por diez mil veces Más streameados Que Wild Reef Lo que pasa es que Bueno, a mí no sé No me gusta streamearlo mucho Pero en Facebook Y en Twitch más En Twitch se ve más Lo que son streamers De 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 LoL de PC Aquí sí es verdad Que hay muy poquitos Pero en Twitch Hay demasiados En Twitch streameda Demasiado LoL de PC No es de ahora Y no es que sea Mejor o peor Sencillamente A mí En lo personal Wild Reef Me gusta más Por el hecho De que las partidas Son más cortas Siento que la gente Tiene más accesibilidad Al juego Porque si es verdad Que Un móvil Gama Media-baja Se puede correr Wild Reef En cambio Una compu Gama baja Le cuesta un huevo Sabes Y una compu Gama baja La más barata Cuesta un ojo de la cara Entonces no sé Siento que a nivel De público Wild Reef Por así decirlo Es como más accesible Siento que Tiene más alcance Yo por lo menos Desde que transmito Wild Reef Con cuántas personas No hemos jugado En estos dos años Yo diría que Con miles de personas Hemos jugado Con LoL de PC Cuántas personas Podrían ir a jugar Que tengan PC Muy pocas Entonces Esa es la gran Ventaja O la gran diferencia Que Que podríamos ver De una con la otra Yo no volví a LoL de PC Ni idea Yo no lo sigo Ni idea la verdad Yo la verdad Que lo sigo muy poco Muy poca interacción Yo tenía con él Pero pues nada Que bueno Que está jugando LoL de PC Yo de repente Si me pusiera a jugar Todos los días Si sea tres partidas Diarias Yo sé que yo agarraría El nivel que tengo antes Y podría llegar A diamante Sé que si me lo planteo Recuperaría el nivel Pero No sé Que buena cárcel Mi King Tremenda cárcel Metida ahí Si ya voy a terminar Termine la partida Y termine la esquina Yo creo que como 15 minutos No lo probé comiendo No te No te detengas por mí Me refiero a la casualidad Que en esta semana Vi a varios que jugaban Un Wild Rift Están retomando Un tiempo De la DPC Y varios comentarios Que Wild Rift A morir No Lo que pasa es que Ten en cuenta una cosa Néstor Ahorita estamos En fin de Season Siempre el final De Season Es igual El juego Baja un poquito La El hype Por así decirlo Y la gente Empieza a jugar menos Igual los streamers O sea muchos streamers Ya en este punto Llegan a la liga Más alta que pueden llegar En este caso Maestro Gran maestro Y ya cuando O sea ya ahorita En este punto Para llegar a Challenger Son como 90 puntos Entonces ya para llegar A Challenger Directamente O sea para llegar A Challenger Ahorita tienes que ganar Demasiadas partidas Entonces yo por lo menos En mi caso Tengo cero motivación Para intentar llegar Porque es que no voy a llegar Ni a palo Entonces Eso también pasa A muchos streamers Ahorita Quizás están jugando Otras cosas Por Por salir un poco De la rutina Del War Reef Ya A la temporada Le quedan dos semanitas Y la gente Pues en dos temporadas Retoma el War Reef Con todo ¿Sabes? Porque inicia La nueva temporada La gente Si es verdad Que tiene más hype Cuando inicia La temporada Porque bueno Se tratan De subir Lo más rápido Que puedan ¿Sabes lo que te digo? Pero ya ahorita En fin de season Es eso La gente baja Como los decibeles Del high Es normal Yo en lo particular Me da cero ganas De jugar War Reef Ahorita Por lo menos En directo Si es verdad Que fuera directo Me puedo echar Un par de partidas Más que todo Para que no me baje Pero En directo Cero, cero, cero O sea Pero cero, cero, cero Cero, cero